En la clínica Octavision, que están haciendo retinopatía diabética de cortesía, y aparte la atención de cataratas, carnosidad y otros problemas que tiene la vista, que la cual debe revisarse cada seis meses. También tenemos igualmente el día 18, que hacemos una invitación general para todo mundo que quiera revisarse el oído, los aparatos auditivos. Tenemos una, vienen mis compañeros leones de acá de Tamaulipas, que vienen cada dos o tres meses. Entonces, el día 18 de noviembre, en la parroquia de Gaviotas, con el padre Amador Campos, que es nuestro presidente, vamos a tener ahí la jornada el día 18 de noviembre. Están invitados para que revisen el aparato auditivo, su audición, y se le instala un aparato nuevo. Y se verán beneficiados con esos trabajos que tenemos. Un gran activista aquí del Club de Leones, siempre... Informando del programa... De los programas altruistas en beneficio de la comunidad. Del Club de Leones. Efectivamente, Arturo Martínez Sandoval. Quisiera agregar que ya estamos trabajando con la elaboración de las despensas navideñas, que es una tradición del Club de Leones por 78 años, que se han regalado despensas navideñas. Y estamos trabajando porque es una ayuda para la gente que recibe un beneficio, recibe un pollo, para que pasen su cena y pasen su día feliz. Igualmente, afortunadamente, no hemos tenido ni esperamos tener ningún huracán ni ciclones, pero Club de Leones ha estado atento a nivel internacional de cualquier suceso de inundación y cualquier cosa, porque ellos nos apoyan para llevar el beneficio a la gente, ya sea con cobijas y cualquier cosa. Estamos a la orden. Información de Nostraderma en Mazatlán, Sinaloa.